¿Qué tal amigos de Pluma Digital? Estamos una vez más en este día cubriendo las noticias. Van a conocer el panorama y el ambiente de este día miércoles respecto a lo que pasa en el Ecuador. Nos encontramos acá en la zona del terminal de Cuenca, en donde vemos que hay normalidad de manera regular. Las personas están viajando, están acorde a los horarios también de las unidades de transporte. Acá vemos que una ya está moviéndose también. Vehículos de transporte, los buses interprovinciales que llegan y que se van de lo que tenemos entendido acá de manera normal. Este es el panorama amigos, la afluencia de gente, bueno, a diferencia de otros días pues un poco escasa. Pero la gente que tiene que moverse a los trabajos, a las diferentes jornadas, pues continúa. Es lo que nosotros podemos darles a conocer ahora. Vamos ya a seguir recorriendo acá para mostrarles cómo se lleva a cabo esto de aquí. Como podemos ver acá hay un control de los pasajeros, de quienes van a ingresar a tomar las unidades. Y por eso la fila que podemos ver acá, ¿no? Entonces, hay un control para la gente que está viajando. Esto se está dando desde el día de hoy. Luego de los antecedentes, de los incidentes que han pasado también ya en las últimas horas. Respecto al toque de queda, al estado de excepción. Y es lo que nosotros podemos informarles acá. Horario normal hasta el momento. Cualquier cosa está a cambios, a variaciones. Así que es lo que nosotros les informamos en esta zona del terminal de Cuenca. Este es el panorama aquí en el terminal, ya en los interiores. Estamos ya a mediodía de este día miércoles. Nos dando a conocer un poco cómo se lleva a cabo todo el trabajo de las unidades de transporte, las oficinas. Como digo, la gente continúa movilizándose de una manera normal, tranquila, hasta el momento de lo que podemos informar. Así que mantener también la calma, mantenerse informados por los medios oficiales, como les presentamos acá en las noticias también. Así que este es el panorama, amigos. Hasta el momento, marcando ya el mediodía aquí en la zona de Cuenca. Cuenca.